Juan Martín, diputado Juan Martín. Gracias, presidente. Formo parte de una generación que vivió toda la vida en democracia, toda la vida, gracias al liderazgo y al impulso cívico de Raúl Alfonsín, pero además de todas las fuerzas políticas de hombres y mujeres que con gran convicción democrática pusieron de lado sus diferencias políticas para apostar a poner en valor la Constitución, las instituciones democráticas y el Parlamento. Hoy nos encontramos en momentos complejos, de dificultades, con un mundo convulsionado, una América Latina convulsionada, en la que la concentración del poder ha derivado en profundas crisis económicas, sociales, institucionales y humanitarias que nos interpelan hoy con profundo dolor. Frente a eso, los ejemplos de Bolivia y de Venezuela son gráficos. Ahí donde se desoyen los referéndums, donde se violenta la Constitución, pagan las consecuencias los ciudadanos. Allí, donde se eliminan los frenos y contrapesos y se concentra el poder, pagan las consecuencias los ciudadanos. Y hoy estamos acá en este Congreso Nacional discutiendo una ley de emergencia económica, social, financiera, sanitaria, de nueve áreas, que pone justamente en el debate esta cuestión de fondo. Si como generación, como representantes en el Congreso de la Nación Argentina, estamos a la altura de las circunstancias para defender esas mismas instituciones democráticas y esos principios republicanos. Y la verdad, Presidente, que el Poder Ejecutivo Nacional remite este proyecto y empieza con un paso oscuro. Que la verdad que, por contrario, lo que pone de manifiesto es esa vocación por concentrar poder como no se había registrado en la historia política y constitucional de la Argentina. Nunca antes había pretendido un Presidente concentrar tantas atribuciones y competencias que son propias del Congreso Nacional. Lo escuchamos todos aquí, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Asamblea Legislativa, cuando decía que venía a cerrar la grieta a que entre todos los argentinos pongamos a la Argentina de pie, juntos. Y claramente los hechos tiraron por la borda esa declamación, que quedó vacía de contenido. Porque en sentido contrario, lo que se verificó con este proyecto es un acto de venganza, de revanchismo, justamente contra aquellos sectores, contra aquellos argentinos que optaron por otra alternativa política, que no acompañó al frente de todas las últimas elecciones. Y ahí está esa consecuencia de pensar diferente, con un ajuste brutal del 2% del PBI. Que se expresa una eliminación a la movilidad jubilatoria de los jubilados, que ahora no tienen por ley un derecho a indexar sus saberes jubilatorios, y por el contrario, dependen de la liberalidad y la buena voluntad del Presidente de turno. Ahí están también los emprendedores, que todos los días se dedican a innovar, a vincularse con el mundo, a incorporar tecnologías, y que encuentran hoy en el Estado un enemigo que los obstaculiza y no un aliado que trata de potenciarlos. Ahí están el interior del país. Mire, Presidente, yo vengo de la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe son miles los hombres y mujeres de pymes, los productores agropecuarios, que se levantan todos los días con mucho esfuerzo a sacar a la provincia y al país adelante, y que hoy encuentran únicamente un Estado que les pone la pata encima y no los ayuda a crecer. Y que con ese derecho de exportación, con esas retenciones que se imponen de manera ilegítima, lo que terminan haciendo es avasallar el federalismo. Es, de alguna manera, concentrar nuevamente los recursos en el Poder Central. Y ahí, nosotros como Juntos por el Cambio, entendemos que no tenemos forma de acompañar esta iniciativa que propone el Gobierno Nacional, porque realmente implica un avasallamiento tal y un ajuste que no estamos convencidos de acompañar. Ganaron las elecciones, el Frente de Todos ganó las elecciones, lo sabemos, y vamos a estar acá, presentes en el Congreso de la Nación, para debatir cualquier iniciativa que quiera llevar adelante el Presidente. Porque estamos dispuestos a consensuar y sabemos que si al Presidente le va bien, le va a ir bien a los argentinos. Ahora bien, los argentinos no les dieron un cheque en blanco a nadie. A nadie. No lo hizo ese 41% del electorado que nos acompañó a nosotros. No lo hizo el 52% que no votó al Frente de Todos. E inclusive, estoy convencido que un porcentaje, ese 48% que sí votó al Frente de Todos y que acompañó el cambio que propuso Alberto Fernández en el país, no está convencido del avasallamiento institucional que se quiere llevar adelante en el Congreso de la Nación. Así que, hoy lo que se debate es si como generación nuevamente estamos a la altura de las circunstancias. Y claramente, en esta primera iniciativa estamos dejando mucho más en el debe que en el haber. Lo que sí queremos que sepan esos argentinos que quieren preservar las instituciones, la democracia y la república, es que cuentan con nosotros para poder garantizar la permanencia del Estado de Derecho de la Nación. Así que, gracias Presidente, y acá estamos para defenderlos. Gracias, diputado.